Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy En el libro del Génesis encontramos historias muy importantes Dice en el capítulo 1 que Dios en el principio creó los cielos y la tierra Y dijo Dios que exista la luz Y la luz llegó a existir Dios consideró que la luz era buena Y la separó de las tinieblas Versículo 6 y dijo Dios que existe el firmamento Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en todo lugar Y Dios consideró que esto era bueno Y dijo Dios que haya vegetación Y cada vez que Dios hizo cada cosa Dios dijo que era bueno Y toda la creación del Señor fue buena Pero cuando creó a la mujer No dijo nada Se quedó sin palabras seguramente ¿verdad? ¿Cuántos creen que las mujeres son buenas? Démosle un aplauso a todas las mujeres Dios me concedió tener tres hijos varones Y cuando estaban en su adolescencia y andaban en busca de novia El gusto de sus papás era muy diferente al gusto de ellos ¿verdad? Yo oía que a veces mi esposa le decía a alguno de ellos Mi hijo ya viste a la fulanita Está buena para vos Dios me libre decía Rechazo, reprendo, renuncio Escoger mujer no es tarea fácil Encontrar a una buena esposa dice la Biblia Es hallar el bien Es encontrar la felicidad Pero todos los padres estamos preocupados Porque nuestros hijos consigan buenas esposas Gracias a Dios Yo ya logré que mis hijos consiguieran su esposa Y están casados y están contentos Y esta semana me hablaba un padre de familia Y me decía Pastor Yo no estoy contento con el marido que encontró O el candidato a marido que tiene mi hija No me gusta Y lo peor es que creo que se van a casar ¿Qué hago? Es complicado ¿verdad? Llevarse bien con la nuera Llevarse bien con el yerno Es importante Conseguir esposa No es fácil En la antigüedad La costumbre en el Medio Oriente Era que los padres le conseguían al hijo la esposa Ellos la escogían Y ese fue el caso de Abraham En Génesis capítulo 24 Dice que Abraham estaba ya entrado en años Y el Señor lo había bendecido en todo Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa Que era quien le administraba todos sus bienes Pon tu mano debajo de mi muslo Y jurame por el Señor el Dios del cielo y de la tierra Que no tomarás de esta tierra de Canaán Donde yo habito Una mujer para mi hijo Sino que irás a mi tierra Donde vive mi familia Y de ahí Le escogerás una esposa ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera Debe llevar a mi hijo hasta allá Le replicó Abraham El Señor El Dios del cielo Que me sacó de la casa de mi padre Y de la tierra de mis familiares Y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes Enviará a su ángel delante de ti Para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo ¿Le confiaría usted a su criado que le consiguiera la nuera? Difícil ¿Verdad? Si la mujer no está dispuesta a venir contigo Quedarás libre de este juramento Pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham su amo Y le juró que cumpliría con su encargo Luego tomó diez camellos de su amo Y toda clase de regalos Y partió hacia la ciudad de Nahor En Aram Naharajin Allí hizo que los camellos Se arrodillaran junto al pozo de agua Que estaba en las afueras de la ciudad Caía la tarde Que es cuando las mujeres salen a buscar agua Entonces comenzó a orar Señor Dios de mi amo Abraham Te ruego que hoy me vaya bien Y que demuestres el amor que le tienes a mi amo Aquí me tienes A la espera Junto a la fuente Mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua Permite que la joven a quien le diga Por favor Baje usted su cántaro Para que tome yo un poco de agua Y que me conteste Tome usted Y además Le daré agua a sus camellos Sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac Así estaré seguro De que tú has demostrado El amor que le tienes a mi amo Aún no había terminado de orar Cuando vio que se acercaba Rebeca Con su cántaro al hombro Rebeca era hija de Betuel Que a su vez era hijo De Milca Y Nahor El hermano de Abraham La joven era Muy hermosa Y además Virgen Pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre Bajó hacia la fuente Y llenó su cántaro Ya se preparaba para subir Cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo Podría usted darme un poco de agua de su cántaro Sírvase mi señor Le respondió Y enseguida bajó el cántaro Y sosteniéndolo entre sus manos Le dio de beber Cuando ya el criado había bebido Ella le dijo Voy también a sacar agua para que sus camellos Beban Todo lo que quieran De inmediato vació su cántaro en el bebedero Y volvió corriendo al pozo para buscar más agua Repitiendo la acción Hasta que hubo suficiente agua Para todos los camellos Aquí hay lecciones importantes En primer lugar el criado Un hombre de confianza Un hombre que administraba todos los bienes de Abraham Y Abraham era muy rico Le confió a él la gran misión De conseguirle esposa a Isaac Ya en este momento Abraham tenía alrededor de 140 años de edad Y él sabía que pronto Dios lo llamaría a su presencia Y que todas sus riquezas ¿Para quién serían? Para la nuera Para el hijo Pero todavía no tenía nuera Y qué triste llegar a la vejez Y tener una gran fortuna Y ni siquiera saber a quién se la vamos a dejar Así que se preocupó porque su hijo consiguiere esposa Y envió al criado Pero no lo envió con las manos vacías Lo envió con 10 camellos Según los estudios que se han hecho sobre los camellos En la época de Abraham Todavía no habían muchos camellos domesticados Eran muy pocos los camellos domesticados Solamente los tenía la gente muy rica Era como hoy tener un Rolls Royce No cualquiera tiene un Rolls Royce Un Mercedes Benz último modelo Se requiere tener recursos para él Pues Abraham mandó al criado Y lo mandó de tal manera que también impresionara A la familia de la chica Porque lo mandó con 10 Mercedes Benz Lo mandó con 10 camellos Cargados de regalos ¿Para quién? Para la familia afortunada Para la seleccionada Y por supuesto que Rebeca Impresionó al criado Porque era hermosa Ya debe haber dicho al criado Esta está como la que quiere Abraham para Isaac Y Saquito se va a gozar con esta muchacha Todos queremos una mujer hermosa Pero además de hermosa Buscó características muy importantes Así que este criado llega Y lo primero que hace para escoger a la mujer Es ¿Recuerdan que leímos que hizo primero? Despierte a su vecino Y dígale ¿Qué hizo primero? Orar ¿Usted quiere conseguir una buena nuera para su hijo? ¿Un buen yerno para su hija? ¿Qué debe de hacer? Orar Desde que está en el vientre de la madre Su hijo empiece a orar Dios mío Bendice a mi hijo y consíguele una buena esposa Bendice a mi hija y consíguele un buen esposo Porque por más que usted quiera que su hija se case A los 50 años De casarse tiene Y más vale que consiga un buen esposo Y Abraham responsablemente Buscó la mejor solución para su hijo Así que el criado puso A través de la oración Una prueba muy grande No dijo Señor Dame una mujer que sea muy linda No dijo dame una Miss Universo No dijo una mujer Que cuando yo le pida agua Me de agua O sea Se estaba buscando una mujer Colaboradora Una mujer Atenta Usted señorita que está soltera ¿Cómo le hubiera respondido A un criado que le pide agua? ¿Y por qué no se la sirve a usted viejo Aragán? Yo le dije ¿Usted qué cree que soy yo? ¿Su sirvienta? Se hubiera perdido en ese momento ella El matrimonio de su vida Vale la pena ser cortés ¿Sí o no? Vale la pena ser educado ¿Sí o no? Y esta señorita Por educada Por bien educada Por bien criada Se ganó Un lugar En la historia bíblica En la historia de Israel Porque le dio de beber A este criado Que ha de haber sido Casi tan viejo Como su patrón Este criado No dice la edad Pero debe haber sido Un hombre ya Veterano Ya cuando caminaba Botaba polilla Y él hizo la oración Y cuando aparece Rebeca Le pidió agua Por supuesto Se lo pidió de buen modo Porque empezó Diciéndole Por favor ¿Usted quiere tener éxito En la vida? Hay dos palabras Que usted nunca debe olvidar Así anda usted Con diez Mercedes Benz llenos De regalos Nunca se olvide De usar la palabra Por favor ¿Cuántos saben Que esa palabrita Por favor Hace milagros? Por favor Empiece con un por favor Y termine siempre Con un gracias Te va a conseguir Lo que quiera Pero empiece Con un por favor Y termine con un gracias Como decíamos La semana pasada El hecho De que usted sea rico No lo hace A usted No lo debe hacer A usted Un engreído Un orgulloso Un creído El criado Tenía toda la planta De ser un hombre Muy rico Porque andaba Con diez camellos Cargado de regalos Y tiene que haber Andado bien vestido Pues Para poder Representar bien A Abraham Y sus compañías Abraham era un Warren Buffet De la época Viejo Pero rico ¿Cuántos saben Que los viejos Nos volvemos atractivos? Cuando usted es viejo Y con plata Se vuelve Atractivo Hasta las patojas Lo miran con gusto Este viejo Está interesante Pues ahí estaba Este viejo Interesante Pidiéndole A Rebeca Agua Y para su sorpresa A la primera Que le pidió Le dio agua Pero el criado Puso una prueba Tan difícil Porque dijo Que me dé Que me dé a mi agua Pero que también Se ofrezca A darle agua A los Diez Camellos Ahora Usted conoce Como son Sus hijas Verdad Y seguramente Sus hijas Esas chicas Entre Ocho Nueve Y Veinte años Son de esas Chicas Que no la dejan A usted hacer oficio Siempre están Diciéndole No te preocupes Mama Yo voy a trapear La casa No tengas pena Mamita Yo voy a preparar La comida No te preocupes Yo lavo Toda la ropa Seguramente Sus hijas Así son Muy hacendosas Verdad Hoy descansa Mama Quédate acostada Yo voy a preparar El desayuno Y te lo voy a servir En la cama Así son sus hijas Verdad Pues Rebeca Era así Se nota Que era una muchacha Hacendosa Trabajadora Cuidadosa Y le dijo Al criado de Abraham Señor Tome usted Y voy a darle A sus Camillos También de beber Haga usted la prueba hoy Dígale Su hija Tráeme un vaso de agua Mija Corriendo A ir a traerse La verdad Le va a decir Y qué Qué onda No puedes caminar O qué Son groseras Las hijas Y los hijos A veces En vez de llevarle Un vaso de agua A su mamá Y a su papá Pero esta sí Y voy a darle De beber A los camellos Usted reciba A todos los miembros De su cerebro En su casa Y dígale a su hija Que le dé agua A todos Se va a desfumar Estoy ocupada Dicen Los que estudian A los camellos Que puede pasar Un camello Hasta 17 días Sin tomar agua Pero también Se dice Que cuando Toma agua Se toma Entre 20 Y 30 Galones De agua Ahora imagínese Usted a Rebeca Con su cantarito O si lo llevaba Aquí al lado El cantarito De agua Cuantos galones Podría tener Ese cantar Darle De beber Al criado Era fácil Porque Uno rápido Se llena Pero ya 20 30 galones A 10 camellos Son entre 200 y 300 galones Llenar El bebedero Para que tomen Yo me imagino Que ella echaba Un cantarito Y los camellos Se desaparecía El cantarito De agua Y corría Al pozo Otra vez A sacar Otro cantar ¿Cuántos han acarreado Agua alguna vez En la vida? Pensé que solo yo Pero si sabemos Bastante ¿Cuántos saben Que acarrear Agua cuesta? Cuesta Acarrear Agua Cuando uno agarra La cubeta Y va al chorro Y llena una cubeta Y llena otra cubeta Y empieza uno a caminar Se le hace eterno El camino 21 Que se le caen Los brazos Por ahí Tiene uno que hacer Un descanso Y se mira Las manos Todas Marcadas Imagínese usted Y luego Encontraste Con una muchacha Que le diga Tome agua Señor No se preocupe Yo le voy a dar De beber A sus Diez camellos Eso era Como un sueño Imposible Pero se dio Rebeca Lo hizo Llenó El bebedero Saber Cuantas veces Para que los Diez camellos Bebieran ¿Qué demostró Eso? Que Rebeca Además de hermosa Además de virgen Era Trabajadora Era considerada Era Atenta Era Amable Era Diligente Fíjense en el Versículo 18 Vamos a leer de nuevo Este pasaje Génesis 24 18 Sírvase mi señor Le respondió Y enseguida Bajo el cántaro Y sosteniéndolo Entre sus manos Le dio de beber Cuando ya el criado Había bebido Ella le dijo Ella le dijo Voy también A sacar agua Para que sus camellos Beban Todo lo Que quieran De inmediato Vació su cántaro En el bebedero Y volvió Corriendo al pozo Volvió Corriendo Al pozo Para buscar Más agua Repitiendo La acción Hasta que Hubo Suficiente Agua Para todos Los Camellos Cuantas Rebecas hay Aquí En esta reunión Démosle un aplauso A todas las Rebecas Mujeres Incansables Mujeres Trabajadoras Que no Le fruncen El seño A nada Que no se rajan Ante nada Y que trabajan Y que sirven Hasta que Satisfacen A todos Es admirable Y de estas Mujeres Son De las que Necesitamos En el país Y en todos Lados El mundo Necesita Más personas Con la actitud De Rebeca Rebeca fue Diligente Cuando usted Busca la palabra Diligencia En el diccionario Dice Cuidado Cuidado Y actividad En ejecutar Una cosa Prontitud Agilidad Prisa Antes cuando no teníamos carros Y nos mandaban a hacer mandados Nos decían Las mamás O los abuelos Mira vas a ir a traer tal cosa A la tienda O al almacén Pero regresas Rápido Porque habían unos Que iban a hacer un mandado Y se entretenían haciendo de todo Menos el mandado ¿Usted conoció gente así? ¿La vio en el espejo hoy en la mañana? Que no son ni ágiles Ágiles Ni son prontos para hacer las cosas ¿Tiene usted un abogado Que le hace las cosas rápido? ¿Usted es afortunado? ¿Tiene un albañil Que le hace las cosas rápido Y con diligencia? ¿Usted es afortunado? ¿Tiene usted alguien Que le ayuda con sus oficios Que es diligente y rápido? ¿Usted es afortunado? Pero por lo general Nos encontramos con gente Que no es diligente Sino que es ¿qué? Negligente Se necesita formar El hábito De la precisión La minuciosidad De hacer las cosas Hasta terminarlas bien La mayoría piensa En la cantidad Del trabajo que hace Y no en la calidad Si usted va a hacer un trabajo Hágalo bien hecho Preséntelo bien Haga las cosas con calidad Muchos accidentes Son consecuencias De la negligencia humana Jamás debe contentarse Con un regular Con un bastante bien O suficientemente bien No acepte nada Que no sea lo mejor Que pueda ofrecer Su reputación Su reputación está en juego En todo lo que haga Y su reputación Es su capital Su reputación Está en juego El cliente que recibe Su trabajo Dice Que mediocre Que pobre Que gacho Que descuidado Su reputación Vale más Que cualquier dinero Que usted pueda ganar Su reputación Es importante Así que haga las cosas Bien John D. Rockefeller Jr. Comentó El secreto del éxito Es desempeñar Las tareas Ordinarias Extraordinariamente Bien Lo que usted haga Hágalo bien Si va a dar agua Al criado de Abraham Hágalo bien De buen modo Con gusto Y dele agua a él Y ofrézcale Para sus camellos Usted puede lograr La prosperidad En todas las áreas De su vida Personal Familiar Laboral Y en las relaciones Con otros Solamente hay una condición Conocer Creer Y obedecer Con disciplina Los principios Que gobiernan La abundancia Sobre la tierra Del Pastor De Fraternidad Cristiana De Guatemala Editorial Mundo Hispano Presenta Fórmulas Bíblicas Para Prosperar Un excelente recurso Para pastores Líderes Y creyentes En general Con consejos Prácticos Y útiles Para cursos De estudios Sobre mayordomía Y finanzas En su congregación Adquiéralo hoy mismo Y empiece a experimentar En su propia vida Como Dios Hace lo que dice Que hará Con quienes lo obedecen Para más información Llame al 502-2243-2243 O visite Frater.org Y Editorial Mundo Hispano Punto Org Adquiéralo En su librería preferida Ahora también puedes enviar Tus diezmos Ofrendas Y promesas De fe En Frater.org Dando clic En donaciones Tu apoyo Nos servirá Para seguir Proclamando a Jesús Para transformar La nación Esperamos Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo Electrónico Info Arroba Frater.org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad de Guatemala www.frater.org www.frater.org